Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente. Ya estamos con nuestras conferencias, vamos a decir, en su curso más cotidiano, después de un mes de conferencias de apertura, digamos así, sobre la meditación. Y bueno, pues listos, contentos, supongo. Y bueno, a los que nos ven por internet, esperamos también que podamos reunirnos para reflexionar, porque estas conferencias no es otra cosa más que una reflexión que podamos hacer y que a cada uno de nosotros nos pueda ayudar en ese trabajo interno. Entonces el día de hoy, no sé si me alcanzan a escuchar todos bien, el día de hoy pues tenemos una plática inspirada precisamente en lo que tanta falta también nos hace, que es el esfuerzo, pero el esfuerzo consciente. Entonces aquí, pues podemos participar todos. Nuestra intención más que una lección, pues que podamos aprender de memoria, sea más que todo para todos, incluyéndonos a nosotros mismos, aquí los que estamos al frente, junto con mi esposo Gabriel, pues también siempre que damos una conferencia, primero la reflexionamos para nosotros y es por eso que nos parece tan maravillosa la enseñanza, porque siempre hay algo nuevo en lo que luchar. Entonces más que una lección que pueda ser de memoria, pues que sea una lección de vida, ¿no? Una lección de vida porque en realidad depende de nosotros. Siempre el trabajo interno se ha dicho depende de nosotros. Entonces hablar del esfuerzo es una cosa, hablar del esfuerzo consciente es otra, hablar del esfuerzo del ego es otra, porque el ego también se esfuerza, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, queremos buscar ese punto de reflexión, en donde se nos enseña de alguna manera que conforme hemos ido avanzando en estas conferencias, creo que todos hemos ido comprendiendo que nosotros como seres humanos, mientras no haya una conciencia despierta, pues en realidad funcionamos como maquinitas que generamos, transmitimos y digerimos impresiones. Esa maquinita nos vuelve como parte de una economía terrestre, como parte de un ciclo, incluso de un ecosistema, mientras el ser humano lleva de un 1-1, decíamos en las conferencias anteriores, desde un 1-1 a un 3% a un 5%, quizás en algunos casos hasta un 10% como máximo de conciencia, conciencia despierta, vamos a decirlo así, o por lo menos parte concientiva, neuronalmente incluso hablando, pues imagínense ustedes que todas nuestras actividades diarias y cotidianas se vuelven mecánicas, de aquí comienza la reflexión. Nos dicen algunos grandes maestros, por ejemplo el maestro Samael, que también nos habla sobre los centros de la máquina humana y que pues los habló anteriormente también Gurdjieff, Auspensky, etcétera, etcétera. Nos dicen que somos como manejados por tít, por hilos invisibles, esta máquina que ya lo hemos hablado y que también muchas veces reflexionamos en ese cuento de Pinocho, en donde nos está representando con entera claridad definitivamente que somos como ese títere y que solamente en base a su trabajo interno, digamos así, puede lograr convertirse en un niño de verdad. Este punto es importante porque mientras nosotros vivimos una vida mecánica, somos como máquinas. Esto para que no ofenda a nadie, pero que sea un punto de inicio de reflexión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Vamos nosotros acompañando esto con reflexión? Imaginando también dentro de nosotros, recordando dentro de nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros al levantarnos? Por ejemplo, ¿nos levantamos mecánicamente o conscientemente de la cama? No es ni siquiera para que contestemos, sino para que nos miremos adentro. ¿Cuántas actividades, como decíamos en el curso anterior, en ese deber cósmico que tenemos, cuánto nos hacemos conscientes de las actividades del centro motriz, del centro instintivo, de nuestra constitución física? ¿Cuántas, de cuánto nos hacemos conscientes? Muchas veces nos levantamos corriendo. Si despertamos con despertador, o sea, es más que claro, todavía peor, que al levantarnos inicia la mecanicidad, al dormirnos en la noche continúa la mecanicidad y es un ciclo continuo, constante. Quizás muchas personas que no tengan un trabajo fijo de horario, etc., o una actividad fija de horario, puedan tener un poquito más de espacios a lo mejor para, con tranquilidad, tener ciertos momentos en su vida diferentes. Pero la cruda realidad es de que se nos enseña, nos dicen algunos maestros, que esta sociedad actual cada vez necesita de más autómatas. Necesita de más autómatas porque necesitamos automatizar precisamente las funciones, la producción, la economía, etc., etc. Es decir, las universidades en grandes cantidades, en estudios que inclusive se pueden ya empezar a hacer, ahora tenemos por ahí algunas huelgas, etc., de personas, como decíamos, veíamos en algunas noticias, personas que están en huelga, no sé si ustedes han visto esas noticias, y que están diciendo, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque yo invertí tanto en mi educación de universidad, allá en Estados Unidos principalmente, y ahora que salgo le debo a la universidad, porque me lo dio a crédito, y ahora, ¿cómo entro en el sistema para pagar esto? Si tú me das un sueldo mínimo, ¿yo con qué voy a pagar y cuántos años voy a tardar en vivir? Entonces, eso es el reflejo de un sistema en el que nosotros estamos viviendo en la actualidad, en donde todo lo debemos, o como decimos, la felicidad a meses sin intereses, ¿no? La sociedad actual requiere cada vez de más automatización. Nosotros necesitamos cada vez hacer más automáticas las cosas, necesitamos licuadora, lavadora, etc., etc., que no es que digamos que sea malo, pero simplemente nosotros debemos irnos dando cuenta que estamos formando parte de un engranaje en el cual somos pequeñas máquinas componiendo una maquinaria más grande que se llama sociedad, ¿sí? Y que si nosotros no estamos haciendo las cosas de forma consciente, pues el resultado es, casi no podríamos decir ni siquiera cuál va a ser el resultado en futuras generaciones de todo lo que cada día vamos viviendo, ¿no? Si ya los maestros lo decían desde los años 50, no sabemos a dónde va a parar esto, imagínense en la actualidad, ¿qué podríamos decir de una sociedad que se ha vuelto mecanicista? 100%. El amor, dice el maestro Samael, huele a cheques de banco y a cuentas de banco y está basado muchas veces en esa sociedad conyugal en la cual no funciona si no funciona la economía, funciona si funciona la economía y lo que podríamos llamar los bienestares que produce esa economía. Bien, desde ese punto de vista, aunque nosotros hagamos esfuerzos cotidianos, podríamos decir que son esfuerzos mecánicos o no sé ustedes cómo lo vean desde ese punto de vista. Son esfuerzos mecánicos porque no conllevan una conciencia, no son lo que llamaríamos esfuerzos conscientes. Son esfuerzos mecánicos que hablan de una máquina. Es como si ustedes quisieran ponerse a hablar con una máquina. Si ustedes le dicen, ya ahora hay aparatos, que tú le hablas al aparato y el aparato te contesta, pues está mecanizado automatizado, es una máquina. Si tú le hablas a ese aparato, por ahí hasta hay algunos videos graciosos, ¿verdad? Para no mencionar marcas ni nada. Si tú le dices cuál es el clima de hoy, permítame, te contesta el aparato, el aparatito. Y te da la respuesta, te dice el clima de hoy, según lo que él buscó en ese buscador por internet, pues te da la respuesta. Si tú le preguntas a esa máquina cómo te sientes hoy, a lo mejor está programada para decirte que se siente bien. Si tú incluso le dices que tú estás bien, él te dice que le alegra que estés bien, porque está programada la máquina. Pero si tú le dices un comando, le hablas de un comando para el cual no está programado, la máquina no entiende. Te contesta y te dice, vamos a trabajar o vamos a hacer otra cosa. Porque la máquina no tiene una suficiente programación. Dado que nosotros somos un cerebro en una maquinaria maravillosa, muy, muy profunda, tenemos programaciones increíbles de las cuales no nos daríamos cuenta. Y como ya se habló en el curso anterior sobre la meditación y la relajación, el día de la mente universal, etcétera, etcétera, tenemos programaciones tan guardadas que pueden ser utilizadas incluso de forma subconsciente que nosotros nos sorprenderíamos. Pero una persona normal como ustedes, como nosotros, podríamos no darnos cuenta que vivimos una vida programada, mecánica y que estamos dormidos. Y por lo tanto los esfuerzos que hacemos son esfuerzos inconscientes. Somos en ese nivel de la máquina humana podríamos decir que una persona que no hace nada. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que no hago nada? ¿Ustedes hacen algo? ¿Conscientemente? ¿Qué hacen? Trabajan, etcétera. ¿Y cosas de hogar? Cosas de hogar, las mujeres, las damas, los hombres, lo que sea. Bien, en la filosofía del trabajo, de la psicología interior, llamémoslo así, eso es no hacer nada. Nosotros no hacemos. ¿Ustedes saben lo que es hacer? Por ejemplo, estábamos platicando que alguien hizo un bello collar, lo hizo, juntó las piezas, lo manufacturó y lo fabricó, vamos a decir. Hablándolo internamente, nosotros no hacemos nada. Todo nos sucede. Y esto es lo que nos costaría mucho comprender. Mientras no haya un trabajo interno de profundidad, todas las actividades de la vida diaria suceden. Suceden. Raros son aquellos que salen de su entorno y sobresalen en otros campos. Si tú naciste en una familia de artistas, probablemente serás artista. Y esto no lo digo como regla general, sino como un ejemplo. Si tú naciste en el entorno de un país, esa forma de pensar tienes. Tú no hiciste nada. Todo te sucedió, vamos a decir. Como cuando sucede que llueve, como cuando sucede que hace frío como ahora. ¿Qué hacemos con el frío? Abrigarnos, ¿verdad? Pero el frío lo provocamos nosotros. Nos sucedió. Nos sucedió. Esto es difícil de comprender. Muchas veces nosotros en el campo de estos estudios y con algunos años que tenemos también de experiencia, alguna vez algún estudiante viene y nos dice me voy a retirar porque quiero hacer algo diferente. Y nosotros siempre les hemos dicho si te retiras es tu decisión y es perfecto. O nosotros no estamos aquí para convencer a nadie ni para obligar a nadie ni para decirle si te vas te va a caer el carmaduro. no. Lo único que sí le decimos apelamos a tu conciencia a que no abandones un trabajo y que comprendas que tú no te vas por tu decisión sino que un hilo invisible dentro de tu psiquis movió y provocó una acción en ti o la va a provocar pero tú no te estás yendo porque decides conscientemente te estás yendo porque algo te está sucediendo. ¿Qué puede ser? Me cambiaron el horario de mi trabajo ¿no? Me salió el novio me salió la novia me salió el amor de mi vida me enfermé me dio esto me dio lo otro ya vivo más lejos me cambié de casa ¿me entienden? Sucedió algo y entonces mi persona nosotros como máquina humana como algo sucedió nos cambia nuestra vida y vamos nosotros adaptándonos a circunstancias de la vida pero nosotros no creamos nuestras propias circunstancias las circunstancias llegan a nuestra vida y nosotros reaccionamos ante esas circunstancias ¿o no es así? pues me ofrecieron un mejor trabajo pues me cambio pero tú no hiciste nada conscientemente tú estás viviendo mecánicamente desde el punto de vista que recibes impresiones y tú reaccionas ante esas impresiones y alguien me va a decir oye pero si es que me dieron un mejor trabajo ¿qué caso tienen? ¿no es lógico que lo tome? es lógico que lo tome para la máquina humana es lógico nosotros no sabemos si ese mejor trabajo nos va a durar más si realmente es eso o es una prueba si realmente ese trabajo a lo mejor está implicando que me venda más horas tiempo que le quite a mi familia es que no no hacemos no comprendemos nada simplemente nos dejamos llevar decimos y repetimos como cuando llueve no nos damos cuenta que cada decisión de nuestra vida está marcando un rumbo y que por ejemplo cuando alguien decide que conoce la Gnosis la enseñanza la filosofía lo que sea el conocimiento y decide empezar a trabajar y después dice yo si quiero trabajar pero y la persona dice queda todo en buenas intenciones las cosas nos suceden llegamos a la misma enseñanza muchas veces por alguna recurrencia y si no hacemos nuestro trabajo interno la misma recurrencia nos va a llevar o llegamos a la enseñanza porque nos están dando una oportunidad de tomar conciencia porque vienen algunas recurrencias para poder estar preparados y decidir y sin embargo cuando llega el momento nosotros no decidimos la máquina humana en su programación pues se le apretó un botón de una programación y respondió a ese botón no nos damos cuenta una pequeña cosa entonces nos dice por ahí un maestro este camino y es muy cierto no es para la máquina humana este camino es para aquel que escuchando esto aunque le duela aunque le rebele aunque diga esto no me gusta no me gusta ser una máquina como es posible pero muy dentro de sí mismo comprende porque aunque mi persona aquí al frente no sepa explicarlo tan claramente como me gustaría capta porque ve en su interior su vida ve y dice es verdad que me levanto todos los días muy mecánicamente es verdad que no es el mismo ejemplo el que se está mencionando pero se parece un poco a mi ejemplo y reconoce y dice es verdad soy máquina esa máquina entonces tiene por primera vez la oportunidad de dejar de ser máquina tiene por primera vez la oportunidad de hacer algo de crear algo nosotros nosotros no creamos nada todo nos sucede por eso decimos que no hacemos cuando empezamos a hacer algo por nosotros en el trabajo interno cuando empezamos a querer despertar como dice por ahí en una de las slides la tarea de todo un sol desde verdad de todo universo desde el maravilloso sol hasta la insignificante célula es despertar despertar conciencia entonces es como el preso que vive preso y que no se ha dado cuenta que está preso en una cárcel pero en el momento en que se da cuenta que está preso que no tiene libertad que está metido en una posilga y que eso no es la verdadera realidad ni su verdadera posibilidad sino que está preso entonces es el momento en que puede buscar un camino para liberarse es lo mismo que sucede con el alcohólico que dice no yo no soy alcohólico tomo vino nada más así así pero lo necesito pero si no lo tengo ¿me entienden? o es lo mismo que aquel que fuma definitivamente por alguna causa pero fuma y fuma y fuma y fuma y dice sí sí reconozco que fumo pero pero quiero seguir fumando es como decir sí sí soy preso pero aquí me gusta vivir esa es esa es la situación es el momento en que cuando alguien se da cuenta en ese auto reconocerse o reconocerse puede tener la oportunidad de comenzar a convertirse de la persona que no hace nada en la que empieza a hacer algo y esto es psicológico y es diferente entonces aquella persona que empieza a hacer algo requiere hacer un esfuerzo consciente requiere decir por ejemplo esta enseñanza la voy a practicar y la voy a practicar y la voy a practicar aunque todo se empiece a poner en contra no voy a dejar que las circunstancias exteriores hagan de mí una marioneta necesito ahora yo utilizar las circunstancias de afuera exteriores a mí para mi para mi autodescubrimiento para mi desarrollo interior para eso necesito también dicen dejar de mentir y aquí volvemos a entrar en ese porcentaje ¿quién de ustedes podría de momento así reconocer que miente? bueno ya cuando decimos si miento pero todos mentimos ya ahí hay como decir bueno no voy solo ¿verdad? psicológicamente no estoy hablando bueno esa mentira que hacemos y nos damos cuenta no es de la mentira que estamos hablando estamos hablando de la mentira que no nos damos cuenta que mentimos así ya nos cuesta reconocer cuando hemos mentido porque nuestra imagen se viene sola y decimos por eso inmediatamente si miento pero no voy solo ¿verdad? si o como es como cuando alguien dice tienes algún vamos a trabajar la psicología tenemos algún defecto psicológico ¿quién quiere que se trabaje con algún defecto? ¿qué defecto tienen? todos yo tengo todos ah sí bueno todos es ninguno porque con todos no podemos hacer nada ¿verdad que sí? o no son defensas psicológicas de ese subconsciente que tenemos y son increíbles porque no nos damos cuenta decimos sí miento pero todos mentimos sí hago esto pero todos lo hacemos eso es como un decir no me quiero sentir tan mal eso es una didáctica de psicología nada más pero bueno tampoco la estamos imponiendo es solamente que como se prestó el ejemplo pues lo usamos porque mi persona también lo tiene fue una mentira piadosa fue una mentira piadosa ¿cuál es la característica de Pinocho? y a mí porque me encanta ese cuento lo pongo en ejemplo siempre cada vez que miente le crece la nariz y ahí hay un mensaje también en definitiva nosotros los seres humanos no podemos dejar de ser máquinas porque nos mentimos a nosotros mismos y no sabemos la verdad no conocemos la verdad nos dolería mucho conocer la verdad al grado que si a alguien nos despertaran la conciencia sin una preparación sin un trabajo previo sin un luchar meditando eliminando defecto por defecto de repente nos despertaran la conciencia así nos horrorizaríamos a lo mejor no aguantaríamos la verdad inclusive de nuestra realidad como el preso que lo tienes que ir preparando para decirle es que estás preso pero si de repente el preso se diera cuenta que está preso a lo mejor se vuelve loco es tanta su angustia de darse cuenta cuánto ha perdido o qué ha hecho de su vida eso es tan angustiante de repente posiblemente que nosotros tenemos una defensa muy grande y un programa muy grande inculcado también que es la mentira y se nos enseña también que quien miente se aleja de su padre interior entonces esto es digno de reflexionar porque nosotros nos mentimos en casi la mayor parte de lo que creemos que es la realidad nos mentimos diciendo yo me esfuerzo yo trabajo yo cumplo habría que reflexionar de fondo nos mentimos diciendo si soy alcohólico pero solo lo hago los domingos nos mentimos diciendo si soy un fumador empedernido pero algún día lo voy a eliminar nos mentimos diciendo mañana nos mentimos diciendo yo soy buena persona nos mentimos diciendo voy a tener éxito si trabajo más duro si estudio mucho si me preparo mucho voy a ser feliz soy feliz inclusive muchas veces nos mentimos así es por eso que este trabajo se convierte en un trabajo de esfuerzos y super esfuerzos conscientes continuos y se necesita casi necesariamente hablando que hayamos tenido lo que se llama un choque consciente muy fuerte de otra manera a la máquina humana no nos gusta o no le gusta este camino este trabajo ustedes díganle esto a alguien que está disfrutando en la fiesta oye necesitas hacer conciencia de que eres una máquina y que te están manipulando o que te estás auto manipulando o que te estás auto engañando te estás mintiendo eso no es felicidad ¿qué creen que me contestarían? que es mentira que se siente muy feliz exactamente que la mentiroso que el mentiroso es el que habla o el que da el mensaje que el mentiroso es aquel que que no disfruta la vida según como creemos que disfrutamos la vida entonces para este camino se requiere muchas veces a veces inclusive pasar por una desilusión muy tremenda ¿no? pasar por una crisis por eso se nos enseña que si el agua no hierve a 100 grados no se cose lo que se tiene que coser quien está muy conforme en su vida diaria no puede estar inconforme interiormente solamente casos como un Buda o un Siddhartha Sakyamuni que siendo príncipe y teniéndolo todo renuncia puede darse el caso seguramente porque ya tiene encarnado algo en su alma pero realmente en este camino este camino se convierte en un ascenso de montaña ¿ustedes han subido alguna montaña? ¿y cómo se sube una montaña? con muchísima esfuerzo con mucho gusto porque se le tiene amor a la montaña a la labor que se está haciendo pero ¿hay esfuerzo o no lo hay? ¿y qué peligros hay? lo sé porque aquí hay personas que han subido montañas cerros cerrito digo cerros más chicos que una montaña y a mí me da miedo es verdad que no hay un cambio de presión atmosférica no hay esfuerzos no hay cosas que no te debes de dormir no hay cuestiones ahí ¿no? hay que vencer obstáculos para lograr la meta por eso que a veces ese ascender montañas ha representado siempre un camino más iniciático porque nos está recordando como en símbolo como en mensaje el camino que hay que recorrer por eso un Moisés recibe sus tablas en una montaña en el monte Sinaín por eso es que las montañas siempre han sido como una inspiración a algo sagrado por el esfuerzo que conlleva el ascender el dar un paso y el dar otro y cuando te falta la respiración y el aliento pasar esa crisis y entonces te adaptas y entonces sigues y etcétera etcétera no cualquiera bueno físicamente y humanamente bueno alguien que tenga deportista etcétera pero el trabajo de las montañas que se llama de la iniciación requieren esfuerzos y super esfuerzos conscientes entonces ya dijimos que está la persona la máquina humana que no hace nada todo le sucede está el que quiere empezar a despertar y empieza a hacer empieza a hacer aunque todavía no sabe hacer y el oxígeno no alcanza y el oxígeno no alcanza hay que estar a la expectativa muy bien entonces no hacemos nada todo nos sucede formamos parte de la masa si viene una crisis a todos nos arrastra verdad si llueve a todos nos cae la lluvia si hay tormenta a todos esa es la máquina humana el hombre que quiere comenzar o anhela un cambio empieza a hacer es decir empieza a nadar contra la corriente empieza a hacer ciertos sacrificios empieza a ir en contra de un pensamiento que todo mundo pues es más fácil pensar así empieza a nadar contra corriente empieza a hacer sin embargo todavía no sabe hacer el siguiente paso es el que sabe hacer las cosas entonces ese paso intermedio nos cuesta sería lo mismo que una persona que no trabaja vamos a decir luego sería el siguiente paso que sería el obrero el obrero ya trabaja ya construye algo pero necesita la ayuda del arquitecto para que le vaya indicando cómo construir ¿sí? es así como nosotros también de cierta manera nos diferenciamos como seres humanos está la gran cantidad la masa que no hace nada no hace nada si viene el cambio de gobierno si viene la crisis si hay buen trabajo si no hay buen trabajo si hay buena bebida si no hay buena bebida etcétera etcétera pero se necesita un esfuerzo continuo consciente necesitamos esforzarnos obviamente en la transmutación de las energías en el camino de la revolución de la conciencia necesitamos esfuerzo sí para trabajar para vivir pero necesitamos hacer las cosas de forma consciente volvemos al ejemplo si a una máquina le preguntas algo que está fuera de su programación ya no lo entiende y lo mismo sucede con este trabajo aunque un gran maestro estuviera aquí presente si nosotros no no captamos esa verdad pues la podemos interpretar de mil maneras pero no estamos con esa verdad tampoco nos dice el maestro Samael que se necesita el esfuerzo consciente en el trabajo interno y también el super esfuerzo nos pone el ejemplo mismo de la montaña vamos a suponer que ustedes van a la montaña ahí les cae la nieve ahí pasan hambres ahí se esfuerzan pero llegan luego regresan a su casa y ahí les tienen su comidita calientita su tecito etcétera etcétera ese sería un esfuerzo pero el super esfuerzo sería además volver a regresar nuevamente a esforzarse es decir hay esfuerzos y hay super esfuerzos este camino es de esfuerzos y super esfuerzos no puede darse un despertar de la conciencia si no hay esfuerzos conscientes voluntarios si no hay super esfuerzos lo que llamaríamos esa filosofía de lo imposible ustedes creen que lo imposible se puede hacer es una contradicción de palabra pero lo que para ahora sí que como cantinflas ¿no? o como se dice por ahí lo posible lo hago en un día y lo imposible me tardo un poquito más es decir para nosotros existe en nuestra mente lo imposible ¿cuántas cosas programadas en su mente y en su corazón o en su psiquis son imposibles de hacer? díganme ustedes aquí tenemos casos de personas que dicen es imposible salvar mi matrimonio bueno si ya está divorciado pues ya está divorciado si ya la persona vive con otra persona bueno pero en el momento del pleito del divorcio de si me divorcio no me divorcio es que es imposible es imposible perdonar es imposible olvidar ¿cuántos imposibles tenemos? es imposible que el ego muera lo hemos oído también ¿verdad? es que no es posible que un ego muera no es posible es imposible es imposible es imposible que tú cambies tu vida es imposible que tú puedas vencer hasta tus propios genes es imposible que tú lo tenemos como muy marcado incluso un ego que se llama derrotismo muy en el fondo muy guardadito así como decimos yo miento pero todos mienten muy en el fondo revisen en su psiquis si no es que hay algo ahí metido en nosotros que dice este trabajo es muy bonito pero si no lo logro pues ya ni modo no era para mí si yo no puedo a lo mejor es porque yo de veras no podía es porque a lo mejor yo no tuve las circunstancias a mi favor es porque de verdad tenemos muchos peros y peros y peros y peros por eso y por toda la programación que tenemos la falsa personalidad la falsa educación que hemos recibido a nosotros nos toca hacer esfuerzos conscientes y super esfuerzos porque nosotros de repente decimos vamos a hacer un retiro ahora si el año pasado se hizo en temporada de vacaciones este año va a ser no en temporada de vacaciones porque necesitamos esforzarnos si alguien quiere venir conscientemente bajo un trabajo de esfuerzo y de super esfuerzo que venga si lo comprende si alguien va a venir obligado por su profesor o por quien sea pues no venga porque no tiene caso pero si alguien en su corazón siente que que es provechoso para su trabajo interno aunque le cueste más esfuerzo esfuércese y no estoy diciendo que con ir a un retiro o no ir a un retiro ya hicieron esfuerzos conscientes porque podemos ir al retiro también muy dormidos pero seguro que aunque hayamos ido bien dormidos algún choquecito consciente tendremos en el vernos en el espejo en el trabajo en equipo en el esfuerzo solamente que hicimos en el simple hecho que hayamos viajado dejado nuestra vida mecánica unos días seguro que por lo menos por el hecho de romper esa mecanicidad de hacer un esfuerzo tiene que haber otro resultado también entonces el esfuerzo consciente nos hace mucha falta no queremos de verdad para los que nos escuchan por internet para los que estamos aquí no queremos que se esfuercen equivocadamente y eso ¿qué significa? queremos que comprendamos que también al ego le gusta esforzarse el ego también se quiere esforzar el ego se esfuerza por ser humilde el ego se esfuerza por obtener virtudes el ego también o sea se vuelve como un sufrimiento esta enseñanza muchas veces porque también nos esforzamos por ser buenas personas nos esforzamos pero nos dice el maestro Samael necesitamos esfuerzos conscientes para el trabajo interno mas no necesitamos esfuerzo para conocer la verdad esta llega en una meditación en una relajación como esa conexión y lo que comprendes entonces trabajalo no puedes trabajar lo que no comprendes tampoco puedes quedarte sin trabajar nada este es un camino un poco así empedrado no es un camino fácil abierto es un camino como se nos ha enseñado siempre angosto y lleno de espinas y necesitamos los choques conscientes y no necesitamos esperar choques fuertes que la vida nos dé necesitamos que si estamos aquí hagamos nuestros propios choques de conciencia por trabajo interno porque lo anhelamos porque hemos descubierto un defecto entonces ese ya es un solo por sí mismo choque consciente darse cuenta que uno tiene ira orgullo etc y no esforzarse por contestar bien no esforzarse por como explicar por eliminar al ego en forma mecánica por imagen o porque yo creo que así debe de ser nosotros necesitamos la meditación para comprender la verdad esta llegará de acuerdo a nuestro nivel de preparación a lo mejor a cuenta gota poco a poco y necesitamos dejar fluir también ese trabajo en el reconocimiento de un defecto etc comprenderlo no requiere esfuerzo requiere relajación meditación requiere que el ser nos debele requiere iluminación requiere conexión requiere todo esto que se ha hablado en el curso anterior el esfuerzo lo debemos hacer en nuestro diario vivir en nuestra recta conducta pero consciente es que esto no sé cómo explicarlo es un poco difícil como dicen los budistas aunque tú hagas a la letra todo el reglamento de una u otra filosofía o una u otra religión no por ello te vas a liberar porque lo estás haciendo de forma mecánica tú puedes decir es que debo decir la verdad y vas y le dices a alguien sabes que te vas a morir porque tienes esto o sea tú crees que eso es la verdad no sé si me doy a entender con esto ¿qué dicen ustedes? no siempre ese tipo de verdad se debe expresar es que no es verdad es que no es verdad no sé cómo explicarlo ¿cómo puedes tú saber que alguien se va a morir? no lo puedes saber es una verdad a medias es una verdad de las nuestras es la forma en que concebimos lo que es verdad pero no es verdad por eso decimos esto requiere meditación yo no puedo saber si te vas a morir ¿quién soy yo para decir que te vas a morir? por eso hay grados y grados de evidencia dice el maestro Samael existe el vidente que ve algo y te lo dice así y dice no por eso es un vidente con conciencia despierta es que es delicado vamos a poner el caso de un vidente que dice ¿sabes qué? esto y esto te va a pasar la persona lo recibe lo mismo que hablábamos de ¿no? de esas sugestiones no es que es reconocido es un vidente reconocido entonces uy cuidado a ver ¿qué hago? para que no me pase eso ¿y si es un médico? y si es un médico imagínense y si es un médico es que vivimos en un porcentaje de mentira muy alto es lo que volvemos a repetir es verdad que ¿cómo explicarles? que que hay una crisis económica es que no quiero usar ejemplos tampoco pero es es terror colectivo es pánico es una influencia terrible si tú lo revisas dices ¿por qué hay crisis? ¿de dónde viene la crisis? es una fantasía son intereses económicos son muchas cosas pero estoy metido en esas circunstancias eso sí es eso puedo decir no es verdad pero estoy metido en esas leyes entonces necesito salir necesito salir de esa cárcel yo no estoy diciendo que no estemos viviendo una sociedad con ciertas características pero si tú te dejas arrastrar te vuelves la persona que no hace nada te vuelves la máquina humana que todo le sucede volvemos a lo mismo y te dejas llevar es verdad que hay inseguridad sí la hay pero también es verdad que se manipula ese miedo y también es verdad que de eso tú no puedes saber podrías prepararte de la mejor manera y armarte con las mejores armas para que a ti no te pase nada pero es verdad que estamos en manos de leyes de karmas de Dios de la voluntad del Padre de muchas cosas y por lo tanto necesito meditar necesito encontrar mi equilibrio y empezar a crearme a mí mismo hacer algo por mi alma por mi psiquis por despertar volvemos a lo mismo necesito hacer este trabajo para empezar a despertar poco a poco algún día los algún día pasaré de obrero a arquitecto pero necesito empezar con algo necesito como se decía en el deber cósmico no dejar que lleguen las impresiones en forma mecánica porque aquí hay algo importante que reflexionar si yo no puedo trascender una circunstancia de mi vida que voy a hacer cuando muera esto es importante reflexionarlo si alguien quiere esa creación interior si alguien quiere despertar conciencia si alguien quiere unirse a su ser si alguien quiere esa autorrealización etcétera etcétera de la que tanto se habla también en la enseñanza de la Gnosis ¿cómo vamos a lograrlo si somos hijos de las circunstancias? y como dicen en la primera situación corremos despavoridos asustados ¿cómo va a ser que no podamos crear circunstancias a nuestro favor para el trabajo interno y dependamos de una mecánica de un engranaje mecánico este es un camino de revolución de la conciencia yo con esto no quiero decir qué deben hacer y qué no deben hacer lo único que sí podemos decir es que la mecanicidad a máquinas nos conduce y si tú tienes un programa en el que dos por dos son cuatro y no puedes salir de ese programa no puedes despertar y lo que es más grave aún podemos soñar o sea seguir con la conciencia dormida soñando que hacemos este trabajo soñando incluso que estamos despertando ese es un riesgo muy grave que se corre también podemos soñar alguien nos puede decir aquí es que yo tuve una experiencia astral en donde me decían que puedo irme con esta pareja y que puede hacerse esto y esto y me dio permiso el maestro interno puedes soñar tú puedes soñar lo que quieras tú puedes aferrarte incluso a una filosofía y soñar con esa filosofía lo cual te convierte en un fanático en un fanatismo sea de lo que sea muchos son fanáticos de las religiones la que sea otros son fanáticos del mundo material también son fanáticos del mundo material otros son fanáticos de las enfermedades y otros son fanáticos del dinero o de las fiestas lo que sea pero es algo que no podemos para nosotros dos por dos es cuatro es decir para mí eso es la vida y no hay más si ese es nuestro punto de vista entonces no estamos listos para este camino tampoco nosotros tenemos que hacer esfuerzos y esos esfuerzos deben ser continuos 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 de conciencia nosotros si no podemos todavía saber para dónde caminar entonces necesitamos trabajar por ciertos principios principios vivos de la enseñanza principios que nos dicen por ejemplo la honestidad vamos a suponer un principio humano que cuesta trabajo de mantener inclusive cuando llega la prueba nosotros necesitamos luchar por el amor aunque estemos en medio de un pleito mi esposo y yo o dos esposos o un matrimonio etcétera 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 es que nosotros necesitamos no dejar que las cosas nos sucedan sino crear circunstancias empezar a hacer algo trabajar y eso es el esfuerzo consciente ese es parte de un esfuerzo y luego de un super esfuerzo porque este trabajo es así como decía San Francisco de Asís si tú te esfuerzas mucho por ir a difundir la palabra y vas en medio de la nieve y vas ahí sufriendo con frío con hambre y llegas y tocas y te tratan mal y aún así insistes aún así no es suficiente ese es un primer esfuerzo pero un super esfuerzo es ir contra la corriente ir contra tus egos ir contra ti mismo hacer lo contrario a lo que el ego quiere y esto cuesta porque preferimos escoger el camino más fácil de decir voy a hacer lo que toda buena persona haría pero si lo analizas más de fondo le estás haciendo daño a alguien a lo mejor de conciencia entonces es una cosa diferente el que comprende el camino sabe que cualquier esfuerzo en el trabajo interno es una bendición el que no lo comprende dice que estás exagerando puedes decir que es cruel aquel aquel maestro como se le ha dicho a muchos maestros es que son crueles ¿verdad? un maestro parece cruel muchas veces pero solamente quien lo trabaja sabe lo que está haciendo entonces nosotros tenemos que preguntarnos ¿en dónde estoy poniendo mis esfuerzos en la vida? ¿en dónde estoy dejando toda mi energía? ¿cuál es el esfuerzo de mi vida? está bien que me esfuerce por levantarme y trabajar no podemos dar un paso atrás del humano al animal ¿verdad? tampoco podemos dejar nuestras obligaciones humanas pero eso no quiere decir que porque hacemos un esfuerzo humano como un corriente de la máquina humana del mecanismo humano para decirlo así ya estamos haciendo esfuerzos no necesitamos hacer esfuerzos conscientes esfuerzos de la conciencia y luego superesfuerzos cuando creemos que es imposible cuando creemos que es imposible hay esperanza cuando vemos que todo se pone gris en este trabajo cuando nos sentimos desilusionados de todo por todos lados cuando ya no agarramos ya no vemos de dónde agarrarnos cuando todo se nos nubló cuando todos nos fallaron entre comillas cuando la propia enseñanza está siendo muy difícil sostenerla cuando está siendo más fácil el camino que esa maquinaria humana nos está invitando a hacer quizás cuando estás tocando fondo como se dice ahí hay una gran oportunidad no digo que estés tocando fondo porque robaste mataste mentiste hiciste sino porque cuando todo se nubló cuando la mente ya no da más cuando crees que ya no hay para dónde ahí hay una gran oportunidad y si haces un esfuerzo consciente por mantenerte por decir si hasta aquí ¿verdad? que sea mi ser el que me guíe que sea quien me me responda me guíe etc. ahí tienes una oportunidad de despertar porque ya no te estás agarrando de nada afuera ya no hay una muleta donde sostenerte y a eso se le llama una crisis una crisis fuerte espiritual quizás no es una crisis económica no es una crisis humana no es una crisis en el matrimonio no es una crisis este de que no tengo lo que quiero en la vida no es una crisis de que no tengo el coche que quisiera no es una crisis de que híjole mis compañeros están mejor que yo en el trabajo o en la escuela es una crisis que podríamos decir casi existencial interna profunda espiritual en la que dices inclusive puedo tener lo que quiero humanamente pero eso no me llena más algo hay más que esta cárcel entonces tienes que hacer esfuerzos y superesfuerzos siempre a través de la meditación siempre pidiendo internamente siempre buscando la comprensión y la verdad aunque duela si no nos va a crecer la nariz como a pinocho y no podemos convertirnos en un hombre de verdad en una mujer de verdad y si no el hada madrina no va a ayudarnos en el trabajo interno pinocho tuvo que sacrificarse hasta el último momento cuando estaba a punto de convertirse en burro verdad cuando estaba a punto de perderlo todo hizo un gran sacrificio y se salió de sus gustos y placeres en un ir a rescatar a su padre verdad entonces fue tragado por una ballena que simboliza la alquimia los trabajos de Jonás en la bíblicamente hablando en la biblia perdón se dice que Jonás fue tragado por una ballena verdad nueve meses o nueve días no sé algo con el nueve entonces cuando no te queda nada de verdad en tu reflexión porque dices es que o sea realmente me estoy dando cuenta que esto todo es todo es no por negativismo sino realmente esto es o despierto o mejor ni me meto pero esto es de verdad un camino de esfuerzos de super esfuerzos y que no te engañe la mente la ayuda muchas veces está en esas crisis necesitamos entonces recorrer ese camino de la revolución integral internamente en silencio porque afuera como lo puedes explicar es algo es algo muy tuyo muy de dentro de ti muy de un alma que quiere despertar que anhela despertar que no puede más estar dormida y que aunque quisiera cerrar los ojos y distraerte en las distracciones con las que se distrae el pueblo como se dice entre el circo y el pan como se dice luchando como ese juan salvador gaviota que veía todas las gaviotas peleándose verdad por un trozo de migajas y dijo yo no nací para eso nací para volar ustedes han leído juan salvador gaviota muy muy interesante y dijo yo no nací para comer peleándome por las migajas yo no nací para que todos me aprueben o no me aprueben me quieran o no me quieran no nací para que me hagan feliz es que nací para volar y cuánto tuvo que pasar ese juan salvador gaviota fue desterrado fue criticado le dijeron que él no que él no si hubiera nacido para volar tan alto hubiera tenido a las más cortas miles de lógicas donde era imposible que él pudiera volar más lejos hasta que con su constancia su trabajo vamos a decirlo así pasando esa crisis enfrentándose en ese desierto de su soledad algún día conoce esa parvada de gaviotas de luz dice aquellas que vuelan no solo con las alas sino con el pensamiento y entonces recibe la ayuda de los que ya salieron de esa cárcel como él y decide regresar a enseñar con hechos a su propia parvada vean ustedes el camino de los grandes maestros como se dice solo puedes escapar de la prisión si te ayuda el que ya escapó si te muestra el camino no te va a sacar pero te va a mostrar el camino te va a decir yo salí así y ese es el camino que han recorrido los grandes seres pero se tuvieron que esforzar día con día de instante en instante el esfuerzo es de instante en instante en el trabajo interno si una impresión me tumba si una impresión me aterroriza si yo siento que no puedo con esto con lo otro como voy a poder con lo grande en lo pequeño está lo grande no busquemos lo grande porque es el ego el que busca lo grande es el ego el que se enamora también y dice yo quiero ser un gran maestro yo quiero vestirme con esa túnica blanca yo quiero uy yo quiero como ese que está allá si pero todo el camino que recorrió ese a ver si lo quieres hacer entonces cuando el ego nos quiere engañar así pongámonos de abajo muy bien verdad nomás te toca esforzarte el problema de nosotros los seres humanos el pecado se dice en nosotros los seres humanos el ego en nosotros los seres humanos finalmente es querer estar allá sin esfuerzo eso se llama ego eso se llama pecado es que yo quiero también estar como no sé arriba yo quiero ya ser director vamos a decir sí pero ¿y ya pasaste por todo lo otro? lo que sucede con los grandes maestros dicen que muchos imitan al maestro Samael en los últimos momentos de su vida cuando él ya llegó en un jet a dar un seminario cuando los últimos años de su vida estuvo en seminarios o eventos grandiosos pero nadie recuerda cuando el maestro Samael dormía en el suelo viajaba en su cochecito ahí todo destartalado de carretera en carretera sacrificándose esforzándose por llevar a una ciudad y a otra ciudad y a otra ciudad eso no nos gusta ese esfuerzo no nos gusta a los seres humanos por eso hablo del esfuerzo como algo tan necesario queremos arriba y por eso tropezamos queremos compararnos con los grandes seres y por eso tropezamos queremos lo que tiene el otro pero no no vemos su esfuerzo y por eso tropezamos y si alguien hizo sin esfuerzo algo decimos yo también voy por ahí ¿no? pues ya le costó facilito por ese camino fácil pues yo también voy por ahí y volvemos a la máquina humana que hace que no hace que le suceden las cosas porque tuvo un mal ejemplo cayó en el mal ejemplo por eso necesitamos el esfuerzo consciente no podemos conformarnos ni un instante en que ya tenemos la verdad y que somos la verdad ni que somos grandes seres ni grandes maestros necesitamos el esfuerzo recorrer el camino subir la montaña con esfuerzo entonces si conocemos que ha habido grandes maestros que han tenido economías fuertes como un cagliostro o los alquimistas medievales que no solamente fabricaron oro para para su trabajo interno sino que además ayudaron económicamente Europa los grandes templarios en su momento etc entonces que pecado hay en eso el pecado es querer lo que no te ha costado quieres despertar conciencia te tiene que costar no puedes imitar al que ya despertó su conciencia nada más a la letra muerta como dos por dos son cuatro no puedes decir que porque el maestro Samael ya hizo esto esto y esto y yo también lo soñé ya también soy un gran maestro y tus hechos y tu esfuerzo y tu obra comprenden entonces el ego tiene esa característica no quiere esforzarse no quiere quiero dar clases pero no quiero esforzarme quiero ser profesor de la Gnosis pero no quiero dejar mis gustos mis placeres de esa mezcla solo Dios sabe que va a resultar tan bien y no lo digo porque no me lo diga a mi misma cada día cada vez que en la vida humana me sale el ego y digo y pues no por buena persona hay que cambiar hay que cambiar buscando el trabajo interno y tampoco esconderse porque somos como somos mientras tenemos el ego vivo pues ahí está por más que lo quieres esconder pero el esfuerzo eso sí el esfuerzo interno de cada día así como se nos dijo ganarse el pan con el sudor de la frente así hay que ganarse la iluminación con el sudor de la frente hay que tener monedas con que pagar la iniciación hay que tener con que para que se nos dé no podemos hacer de la enseñanza una mecanicidad más dos por dos no son cuatro otro en la enseñanza el camino nos lo trazaron pero recorrerlo es otra cosa tenemos que siempre ver que nos cuesta el esfuerzo consciente el sacrificio consciente y pues por mi parte es ese mensaje verdad porque quizás lo estábamos necesitando también de aquellos que nos han dejado su luz los grandes maestros que siempre nos nos ayudan en su enseñanza la que quedó ahí escrita entonces hasta la misma enseñanza si leemos un libro dice el maestro hay que meditarlo en la meditación llegará una comprensión pero hay que hacer el esfuerzo por no leerse un libro mecánicamente es decir entrar a la reflexión meditar y cada obra cada capítulo de cualquier libro hay que meditarlo porque cuando nosotros no nos esforzamos pues ya vemos lo que pasa verdad ya la biblia hoy quien la entiende ya quien la entiende ya quien entiende las grandes enseñanzas ya quien entiende los mitos griegos ya quien entiende porque no nos esforzamos ahí lo vamos dejando todo verdad entonces en este camino necesitamos un esfuerzo extra al esfuerzo humano y luego un super esfuerzo hagan ese esfuerzo extra apuéstenle a la vida ese esfuerzo extra también y bueno pues no sé si hay algún comentario por internet pues esa ¿qué perdón? que nos mintamos que nos mintamos mintamos pero eso está bien y entonces ¿cómo vamos a dejar de mentirnos? pues primero meditando ¿verdad? no hay que esforzarse por encontrar la verdad de la noche a la mañana esto es un camino paulativo una meditación continua eso sí porque a veces queremos también en la enseñanza como maquinitas también ¿no? entonces hacemos una enseñanza como maquinitas también entonces nosotros no podemos decirles qué deban hacer o qué no deban hacer lo único que podemos es darnos un choque consciente como trabajo también entre todos ¿verdad? que podamos reflexionar bueno las cosas no nos pueden suceder necesitamos hacer siempre algo bueno pues si no hay preguntas lo vamos a dejar hasta aquí después de un curso como el que se dio para nosotros esta plática que nos da el maestro es de gran alimento de gran ayuda porque verdaderamente este curso de la meditación y la relajación aunque pueda no haberse notado pues si representó mucho esfuerzo humano ¿verdad? esperamos que el esfuerzo interno también pues pueda ser redituable en el trabajo interno de todos ¿no? pero si es verdad que se hace un esfuerzo por imprimir pósteres diseñarlos hacer un video salir a pegar ¿verdad? y que se va el teléfono y que se va el celular y que se va el internet y bueno todo sucedía en contra ¿no? entonces ahí es donde uno puede decir bueno pues se suspende el curso pero en realidad hay que ponerse siempre en manos del ser de Dios y si se da y se puede dar aunque sea como sea pues se da ¿verdad? esto no es por orgullo sino porque en realidad la enseñanza de la Gnosis es una una forma digamos de esforzarnos también no solo para mí sino para los demás ¿no? entonces bueno pues vamos a dejarlo hasta aquí el libro de la revolución de la dialéctica básicamente donde habla el maestro ahí pero del esfuerzo el capítulo del esfuerzo nada más que está extractado luego también habla del derrotismo y luego también habla de superesfuerzos en el libro de la revolución de la dialéctica etcétera de la conciencia etcétera pero como capítulo es un capítulo corto que el maestro menciona sobre el esfuerzo ya sobre los superesfuerzos hay que buscar en otros libros ¿verdad? bueno pues lo dejamos hasta aquí que pasen buenas noches todos gracias por su atención